¿De cómo va a estar la marcha de los que vienen acarreados? ¿Saben por qué vienen acarreados? Y aprovecho para invitarlos. Además, son muchos acarreados porque están muy contentos por el combate que ha habido a la corrupción. Pero hay millones de personas que van a venir acarreados porque vienen a celebrar de que ya no domina la oligarquía en México. Vienen muchísimos acarreados que están contentos de que haya una auténtica democracia en nuestro país. Vienen muchísimos acarreados que están contentos porque el presupuesto público ya es verdaderamente público y no se queda en manos de una minoría y se distribuye con justicia y alcanza a todos como nunca había sucedido. No pueden venir todos porque no hay camiones, pero imagínense, son 12 millones de adultos mayores que reciben una pensión que antes no recibían.